Bueno, bueno, en esta ocasión venimos con un nuevo video, creo que el calor lo amerita, vamos a preparar un licuadito de guineo, también los guineos aquí, que compramos algo demasiado maduro, vamos a enfocar, ayúdame, están demasiado maduros, miren, entonces por eso ya los lavamos, vamos a hacer el licuado, la niña un camioncito, ah, banana, dale un pedazo de banana, pero no le da tan muy maduro, que eso no le gusta ahí, vaya, miren, vaya, anda a bajarle un poco de volumen a este, vaya, miren, están maduritos, sí, están muy maduros, y para que no se despete y sellen, verdad, creo que ni los va a alcanzar el licuado ya hecho, verdad, no, te voy a dejar un tropasón, voy a bajarle un poquito de volumen, me traías un guacal que tengo una serie, porque como no hay bolsa para hacer hielo, y eso, yo voy a bajarle un poco de volumen, y ahorita vamos a ponerle la leche, miren, miren, un buen chorrito de vainilla, va a quedar fuerte el cuchillo, miren, la vainilla es al gusto, papi, está bien, está enchuca, ajá, está enchuca, está enchuca, dice la niña la vainilla, piensa que está enchuca por color, ah, le dije que está enchuca ahí, la misma, una cuchumba de agua, más que todo, ay, ay, guau, yo no creo que con esta agua va a ser suficiente, este, uno no haya, bolsas hay que introducir, verdad, Nelly, primero la voy a dejar y luego, no, pero que es toda la gelada, miren, no, miren, congelar, uuuh, deja que abres y comas el hielo, jajaja, me sabe que me lo va a dar el santo, miren, alguien tiene que ver si, ah, no, todos lo van a comer así, pues, miren, 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 pese, miren, es pez, miren, 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 pese, me, miren, 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 creo que es más que suficiente con eso con el cuchillo de esa casa si también ahora vamos este es rápido si les gusta el hielo a mi me da siempre los dientes y mi pañalito siempre vayan a ir y comenzar a servir ahí no me van a joder el botalito que es el lunes que bueno sirva por coriquita yo siento que ya me des me desmayo de calor si pues pero antes que todo no mejor no voy a meter el sal me doy me doy hasta los sesos también al lado ya le voy a hacer la enfocación a Fidel porque Fidel dije que no se aguanta entonces vaya 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 y Toñito también que venga vaya miren como cuando hay mucho calor hay que ver que es lo que se hace y como no no hayamos bolsa a ver a ver como estas Fidel ay que rico vaya está bien helado si está bien helado si está bien helado mami el pece ah más hielo quiere la niña el pece y licuado no querés gracias gracias Toño no querés licuado es bueno para licuado de banana que bueno vaya miren no la verdad yo aquí atrás de cámara voy a tomar sirva si hay le pregúntale a Nicole si quiere bueno esto si me gusta si que bueno nos quedó pero ven yo como cuando rápido y miren mucha anduve buscando bolsa para hacer hielo pero como no hay yo dije voy a meter en que se hay un guacal el agua dije yo salió buena no tenía ganas el ganado el ganado dijo que cuando el ganado llega al agua hasta el vacío le viene no en serio que eso no no ahí le vamos a poner las muellas ajá le pone ah pero y mi voz no pero como no la va a ver la voy a escuchar para la voz la no ya la vamos a ver en realidad que si quedó bien eso Nicole vos querés licuado no 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 me gusta mucho yo 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 quiero yo quiero hacer cereal de de colicuado porque me gusta mucho ah ella quiere cereal en la escuela como dieron cereal de allí para comer eso quiere ella bueno ya le vamos a dar entonces verdad si de la salida igual la dio ruin porque porque está muy helado ay que no ve que yo si 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 todo muy ligero se me hinchan los labios ya se le van a hinchar no con esto no crees que no cuando se agarra cuando se agarra un hielo verdad y así se me apagan los labios bien hinchados porque soy alérgico al lado si miren nicole si le gusta fregar a la mía nicole diga un saludito para los suscriptores saludito vaya miren bueno estuvo rico riquísimo hay mucho calor verdad si y la mera verdad yo ya me terminé el millo así es mira ahí estaba miren yo grabando solo me terminé el millo y la mera que barbaridad ya vieron en algún otro puesto tal vez se hubieran desperdiciado verdad ay ya que no te quites que yo cuando los quineos ya están demasiado maduros se los tiran a la gallina o simplemente los botan pero aquí no se desperdice ya nada no muchacas si regalan nosotros los vamos a ir a traer verdad para hacer licuado me los vamos a traer ahora digan donde vive miren la verdad super bueno si ahí está miren ya tenéis aquí vamos a guardar para más rato no botales no botales y como ahí sobró el de la micor la micor no quiso sinceramente a ver quién de calle más ligero no Dios ya la anda cazando ya como que este es el gabinano muchacha bueno muchacha esto ha sido ay lo que hemos hecho el hombre esperando le gusta saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones ya se van mami si ya se van yo todavía no la niña el cuchillo me da para que le saque un poquito yo todavía no si yo soy el yo soy el que estoy grabando aquí el novio el novio que es lo que Adri ha hecho que me vino a dar el cuchillo para que le saque el hielo esta niña si le gusta el hielo miren el bacalito saque mami es mami es mami le vamos a dar aquí si bueno muchachos nos quedamos con este video gracias a todos los que lo están apoyando saluditos y bendiciones muchas saludos y bendiciones saludos y bendiciones